Vamos a hacer capacitación para fiscales informáticos de los partidos. Van a aprender no solamente al método de transmisión que va a haber de las escuelas sobre los resultados de cada una de las mesas, sino también cómo van a ver reflejados esos resultados en el centro de cómputos, cómo van a poder seguir cada uno de los resultados de cada mesa para asegurarse de que se está haciendo correctamente la consolidación de esos datos y después la publicación de los datos para la ciudadanía. Bueno, ¿hay una estimación prevista de que ahora puede llegar a estar algunos resultados? Depende mucho generalmente de cuándo cierran las mesas. Usted sabe, igual que yo, que las mesas no cierran a las 6 de la tarde, sino que las escuelas cierran a las 6, la gente sigue votando después de las 6 de la tarde. Cuando cierran esas mesas, inician un escrutinio, como en todas las elecciones, un escrutinio tradicional y recién ahí, cuando terminan de hacer el escrutinio, llenan un acto borrador, van a ir a una estación de carga, van a empezar a cargar los datos de cada mesa y empiezan a reflejarse eso. Supongo que la Junta va a determinar tal vez un porcentaje o un horario en el que empiecen a mostrarse los resultados, porque mostrar la primera mesa que llega, algunas veces empiezan... Las primeras mesas generalmente distorsionan y si hay resultados muy ajustados, empiezan a moverse de un lado al otro. Algunas veces es mejor tener un 10% de las mesas ya escrutadas para empezar a mostrar resultados. Eso sin perjuicio de que los fiscales informáticos de los partidos políticos van a estar viendo el ingreso de todos los datos.